Buenos días vlog hoy es miércoles y no me siento bien no sé y tengo como esa sensación cuando corres un maratón y vas en el kilómetro 38 que tu cuerpo se empieza como a apagar la ventaja es que ya aquí en el parque no voy a correr vine con ceci a tomar unas fotos ya me he tomado el red bull así que estoy súper energetizado y de buen humor el vídeo de hoy se suponía que iba a hablar sobre rutas para hacer trail dentro de la ciudad de león pero surge algo más importante el lunes y es una causa social es que no imaginé que yo ayudaría a niños es como una nueva versión de fernando y bueno esta causa social es para apoyar una casa hogar llamada piecitos descalzos por si el nombre nos explica por sí solo pues bueno es una casa hogar como ya mencioné que se dedica a recibir niños en situación de vulnerabilidad actualmente están atendiendo a más de 30 niños que en su mayoría son adolescentes acaban de cambiarse de casa bueno separar las casas una para niños y una para niñas la casa de niños es la que estamos viendo como estaba ahora y como la han remodelado pero les faltan muchísimas cosas por hacer así que el lunes mi hermano y yo nos trasladamos a las instalaciones de esta casa hogar nos entrevistamos con la fundadora para pues hablar sobre las necesidades que tenían y las maneras en las que podíamos apoyarlos así que son cuatro formas en las que podemos apoyar esta fundación la primera es haciendo donaciones en efectivo porque cuando tienes a 30 niños casi adolescentes a tu cargo los gastos están por los cielos la segunda manera es en especie estos son alimentos, artículos de higiene personal y algunas cosas específicas que se ocupan para adecuar las nuevas instalaciones la tercera manera es haciendo trabajo de voluntariado puede ser desde apoyarnos en el cuidado de los niños o en este proyecto que tiene mi hermana de hacer muralismo dentro de las nuevas instalaciones algo que nos explicaba la fundadora sobre esta idea de incluir arte dentro del espacio de los niños es que ellos mismos puedan de alguna manera expresarse muchas de las cosas que ellos han sufrido y por las cuales están en esta casa hogar pueden salir de manera positiva a través del arte es algo que la fundadora nos mencionó, que ha visto y que le gustaría promover en los niños de la fundación y la cuarta es la forma más sencilla si no puedes donar en efectivo, donar en especie, hacer voluntariado simplemente comparte este video no sabes a quien pueda llegar, hay que seguirlo exparciendo hasta que lleguen las personas adecuadas para que puedan apoyar creo que si nos podemos juntar para hacer muchas idioteses o muchas cosas divertidas podemos hoy juntarnos para ayudarles a estos niños el video de rutas queda pendiente, hoy lo importante son estos niños